Comenzamos este proyecto cortando los trozos de madera a medida para hacer este piso vamos a necesitar seis listones de 4 x 4 centímetros ahí ustedes me ven cortando la sierra de banco un trozo de 4 centímetros de ancho luego en el cepillo vamos a llegar a las medidas finales voy a usar cuatro trozos de lingue que es esta manera que estoy cortando ahora y dos trozos de roble que voy a cortar a continuación ahí me ven cortándolo para usarlo de los travesaños porque usar dos maderas distintas bueno ahí se van a dar cuenta cuando haga un ensamble de caja y viga abierta se va a generar un contraste entretenido entre esas dos maderas aquí estoy llegando entonces a las medidas finales con esta máquina que permite mucha más precisión que es el cepillo de banco con la ayuda de la ingletadora cortamos ahora el largo yo este piso lo dejé a 45 centímetros de altura que es un estándar para sillas pero ustedes le pueden dar el largo que quieran aquí estoy cortando las dos patas juntas de esa manera logramos siempre más consistencia en nuestros cortes aquí estoy presentando ya el piso y marcando los lugares donde van a ir las espigas y las cajas esta herramienta que ustedes ven ahí que estoy usando se llama gramil y es muy útil para hacer este tipo de marca paralelas a un canto aquí yo estoy marcando las cajas y las espigas lo bueno de este proyecto también como tenemos puros listones de la misma medida es que ese set del gramil siempre va a quedar igual no lo tenemos que mover aquí siempre rayo lo que voy a sacar o retirar para que una vez que estemos cortando no nos equivoquemos y saquemos lo que tiene que quedar o al revés aquí es importante también fijar la altura o la profundidad de nuestras cajas y espigas para eso usando las marcas que hice anteriormente subo la sierra hasta que llegue a la línea aquí estoy usando una guía que me hice específicamente para este trabajo que es hacer cajas y espigas se van a dar cuenta aquí cómo funciona en el fondo es una ayuda para poder pasar estos trozos de madera de pie ya que sin esta guía sería imposible hacerlo de manera segura para hacer las cajas la sierra debe pasar por dentro de las marcas que dejó el gramil luego cuando hagamos las espigas la sierra tiene que pasar por el lado de afuera por el lado exterior de las marcas del gramil siempre es una buena idea estar presentando el trabajo constantemente para que no nos equivoquemos con los sacados sobre todo para estos proyectos que tienen mucho ensamble es muy fácil confundirse así que una vez que hagan un corte buena idea siempre estar presentando ahora entonces nos tocaría hacer las espigas en este caso estoy pasando la sierra por el lado de afuera de las marcas del gramil como les dije anteriormente la profundidad es lo mismo así que no es necesario que subamos o bajemos la sierra ahí ya terminamos de hacer un par de ajustes y estaríamos listos para cortar las mejillas de este ensamble que son las partes de afuera estas dos piezas con espigas las pegué con cinta doble faz para hacer los calados que van a recibir la cubierta o el asiento de este piso cuando tenemos que hacer cortes repetitivos o en serie es una buena idea usar un trocito de madera para marcar las distancias donde irán esos cortes de esa manera lograremos mucha más consistencia una vez que tenemos ya todas las piezas cortadas y listas nos preparamos para el momento de máximo estrés que es el ensamble final porque momento de estrés bueno porque la cola fría se seca rápido sobre todo ahora que estamos en verano esta cola fría la tight bond 3 tiene un tiempo de ensamble o de secado de 15 minutos pero con este calor yo creo que ya sobre 7 minutos empieza a ser difícil hacer modificaciones entonces hay que trabajar rápido una buena idea siempre es ensayar la forma en que vamos a hacer este ensamble sin cola fría para estar preparados y con los sargentos y prensas listas a medida etc aquí Zong Zong me está ayudando a hacer esto porque realmente era imposible o muy difícil hacerlo por mi cuenta estamos poniendo unos topecitos ahí en los extremos de esta unión para que el sargento logre apretar el ensamble si se dan cuenta a medida que aprieto ahí los listones la parte de abajo se está moviendo y se está perdiendo el ángulo de 90 grados entonces tuve que poner dos prensas rápidas una abriendo y otra cerrando si no logramos esos dos ángulos de 90 grados toda la estructura va a perder su encuadre así que es muy importante que estemos constantemente chequeando con una escuadra esos dos ángulos aquí estoy ahora ejerciendo la otra fuerza que es hacia arriba o hacia abajo para que el ensamble quede bien apretado esta fue definitivamente la parte más difícil de este proyecto así que fue un alivio cuando logramos terminarlo ya, bien son son ahora nos tocaría poner los trozos de roble si se acuerdan son esos que llevan los sacados para recibir el asiento de este piso esta parte del armado resultó ser más sencillo de lo que me esperaba la única dificultad que tuvo fue que las partes de abajo al estar prensando arriba se tendían a mover y a cerrar entonces tuve que poner unos topes ahí si es que se alcanzan a ver de pino abajo que son la misma distancia del espacio de arriba para que quede esto encuadrado luego de un par de horas ya con la cola fría seca podemos retirar los topes que más está manteniendo encuadrada la estructura quedó bastante bastante bien aquí ya estoy rebajando los ensambles secos para que quede todo a ras estoy usando una lija de 120 para la lijadora de banda que creo que es un buen equilibrio entre áspero y suave aquí ya estamos cerca del final estoy poniéndole cola fría a estos sacados para poner las tablitas de laurel que van a ser el asiento hay que tratar siempre de trabajar muy limpio con la cola fría ya que todas esas manchas que ustedes ven ahí me costó muchísimo sacarlas con la lija porque estuve mucho rato en eso así que los ensambles traten siempre de mantener limpia la madera de cola fría y este armado final ya es bastante simple solamente hay que aplastar todas las tablas al mismo tiempo para que queden bien empotradas y para eso puse un tope arriba y un tope abajo mi proyecto lo suelo terminar con un grano 220 y con esta lijadora roto orbital que la gracia que tiene es que no deja marcas de lija en la madera ya que tiene movimiento aleatorio lo que sí estuve muchísimo muchísimo rato lijando este piso ya que tenía mucho recoveco y esquinas que eran difíciles de llegar aquí me ven lijando a mano con una lija para la roto orbital de grano 220 y para el acabado elegí aceite de linaza que es una de mis terminaciones favoritas ya que deja una apariencia natural más orgánica no ese aspecto medio plástico que dejan algunos barnices y aquí pueden ver lo que más me gustó del proyecto que fue ese contraste entre el lingue y el roble espero que les haya gustado este vídeo debo admitir que el diseño de este piso no es de mi autoría yo encontré una imagen en Pinterest pero lamentablemente no encontré al autor o al diseñador de este mueble así que si me está viendo felicitaciones porque es un muy lindo diseño les quería contar también que este fue el último proyecto en este taller voy a tener que irme a otro lugar espero encontrar ya el taller definitivo para barquitos en unos días me voy al sur de Chile a trabajar por un mes así que voy a seguir subiendo vídeos pero quizá no tan relacionados al mundo de la carpintería se vienen hartas sorpresas en el futuro así que atentos un gran abrazo y nos vemos en el próximo vídeo chau chau